En un barrio de Asunción Desde febrero llegó el patrón señor San Blas A venisa la fusión, la banda de Trinidad Debajo de la enramada ya está formada la rueda Y salen las galoperas, la galopa a bailar Luciendo el pico a veral, anillo de tres pendientes Sarsillo, siete ramales y un rosario de coral Galopera Baila tu danse quicera Galopera Mueve tu zanja desnuda, simbrando la cintura En tu promesa de amor Un saludo de los hermanos Jiménez para nuestros hermanos de Centro y Sudamérica La vamosa galopera de la estirpe indolatina No sé dos, tres, esas floridas Y viste tipo llevar Sobre su cabeza erguida Lleve el cántaro nativo Agua para el peregrino Con la hermosa mitad cuñera Galopera Galopera Baila tu danse quicera Galopera Soy tu ardiente soñador Dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor Dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor Música Sean tu as forzoo